No existe, ni ha existido, un grupo animal más diverso y abundante. Hoy los insectos superan el millón de especies conocidas y los científicos estiman que debe haber entre 5 y 9 millones aún por descubrir. Estas pequeñas criaturas superan por más de la mitad a todo el resto de seres vivos que habitan el planeta. Fueron capaces de conquistar el vuelo millones de años antes que las aves y además fueron testigos del apogeo y de la extinción de los dinosaurios. En Chile habitan más de 10.000 especies de insectos repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional y el 90% de ellos no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Son tan diversos que solo ellos representan una tercera parte de todas las especies nativas del país. Sin embargo, los seres menos conocidos, estudiados y valorados son las pequeñas criaturas de Chile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias.